Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Adventure Escape Mysteries, la inventora del sultán o The Sultan's Inventor. Hoy toca el capítulo 7, que vamos a empezar a jugar inmediatamente. Bien, capítulo 7. Una vez que cargue, aparece Sara y dice Siempre me ha encantado esta hermosa casa de baño. La extrañaré. Por suerte, nadie cuida esta entrada lateral. Debo poder usar las vías fluviales para enviar la evidencia a la princesa Amira antes de que alguien me vea. Lady Sara, has regresado. Cyrus, pudiste ver a través de mi disfraz. Eres muy buen investigador. ¿Encontraste algo? ¿Sabes quién mató a mi tío? Encontré algo de evidencia, pero no puedo compartirla contigo en este momento. Lo siento. Pero estoy de tu lado. Puedes confiar en mí. Pronto lo sabrás. Siento que será difícil para ti. ¿Tu familia está todavía dentro de la casa de baño? Sí, todos están ahí. La princesa, la sultana, mi papá, están en el cuarto zafiro. Por favor, no le digas a nadie que estoy aquí. Solo voy a dejar algo para la princesa. Yo puedo llevárselo. Es muy peligroso. Eres muy valiente, pero no quiero que estés en problemas. Lo entiendo. Seguiré investigando adentro. Lady Sara, ten cuidado. Adiós, Cyrus. Pobre niño. Se sentirá devastado. Ahora hay que ver estos documentos. Tengo la nota de suicidio, la carta de Jamal a Mustafa y... Bueno, super viento. Vaya, ahora hay mucho viento por aquí. Los documentos salieron volando. ¿Dónde están? Bueno, tenemos que conseguir los documentos. Acá vemos que hay uno. Esta es la carta que Jamal escribió a Mustafa, demandando que entregue los planos del autómata. Es difícil creer que Jamal mataría a su propio hermano, pero estas cosas pasan en las familias reales. ¡Qué horroroso! Acá hay otra, pero no la podemos alcanzar. Está demasiado alto. Conseguimos una red. Una palanca de interruptor. Un bote en miniatura. Dice note, pero es bote. No me gustan las naranjas. Dice, alguien debe haber dejado aquí este documento. No es mío. Y acá dice, este no es uno de mis documentos. Pero tiene un sketch interesante. Lo dejaré aquí. Todo esto nos va a servir de pistas más adelante. Ahora, con la red vamos a venir a sacar de acá la palanca de interruptor. Vamos a colocar una de cada lado. Una ahí y la otra ahí. Y los vamos a accionar. Prendemos el ventilador y vemos que cae esta nota que necesitábamos. Documento incriminador. Bien. Y seguramente nos esté faltando uno más, pero... Por ahora no lo tenemos. Ahí hay uno. Esta es la nota que escribió la princesa Amira explicando que Jamal es el asesino. Bien. Ya tengo los tres documentos. Si puedo cargarlos en el bote, los podré enviar a la princesa Amira. Ella estará en shock. Bien. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero acá vemos que tenemos... Estos ocho azulejos estaban escondidos detrás de la cascada. Claro que se apagó cuando accionamos los switches. Y acá vemos que esto se cambia. Bien. Nosotros vemos que tenemos cuatro columnas. Dice, yo diseñé todo este sistema de vías fluviales. Las personas que se están bañando pueden solicitar objetos como perfumes, toallas o bebidas. Los sirvientes cargan estos objetos a pequeños botes que son enrutados al cuarto correcto. Ninguna otra casa de baño en esta tierra tiene un sistema tan ingenioso. Bien. Vamos a mirar. A ver qué tenemos que hacer. Bueno, a ver. Nosotros acá vemos que tenemos estas cuatro columnas que nos muestra acá se condicen con estas cuatro columnas que tenemos acá. Y tenemos para cada parte de la columna un número. Acá vemos que el primero tiene tres, seis, nueve y uno abajo. Nosotros miramos acá. Vamos a contarlos hacia lejos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, sé que conté mal. Tres y dos, cinco y tres, ocho. Claro, son ocho. Entonces, para la primera columna arriba corresponde el número ocho y abajo el número uno. Entonces, nosotros miramos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este es el patrón que tiene que ir arriba. Y este es el patrón que tiene que ir abajo. Vamos a volver a mirar. Bien. Y el de abajo es este. Creo que está bien. Bien. Ahora, volvemos a mirar para con la columna que está acá. Acá va el número tres arriba y el dos abajo. Y entonces miramos acá. El tercer azul lejos es este azul y el segundo este. Entonces, vamos a poner primero el de abajo, que es como este. Como este de acá. Y el de arriba es este. Bien. Bueno, ahora la tercera columna tiene seis arriba y cinco abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Arriba este naranja y abajo este con celeste. Y por último, en la cuarta columna va a ir cuatro y tres y cuatro, siete. El cuarto es celeste y el siete es azul. Hay que poner el celeste arriba. Ya está. Bien. Esa debe ser la configuración correcta de las columnas. Escucho que algo zumba debajo del piso. Bien. Vemos que se eleva la fuente. La fuente se ha levantado del suelo. Podemos rotarla con el control a las vías fluviales. Bien. Por ahora no se alega de ningún lado. Nosotros acá tenemos que poner un número. Si puedo abrir este panel, sé que detrás encontraré los controles de las vías fluviales. Bien. Para poder poner el número correcto acá, para saber qué número vamos a poner. Vemos que me muestra números con puntitos. Vamos a usar este de acá. Vamos a accionar una vez la fuente. Nosotros vemos que me señala este, este y este. Entonces vamos a mirar. Acá me marca el uno, el tres y el uno. O sea que es uno y tres, cuatro y uno cinco. Ah, y este de acá. Bueno, lo volví a mover. Vamos a pegarle toda la vuelta. Así. Ahí está. Bien. Me marca este, este y este de acá. Entonces es uno y tres, cuatro y el del medio, no el de arriba. Y dos. Entonces es uno y tres, cuatro y dos, seis. Entonces en el primer espacio vamos a poner seis. Bien. Lo vamos a mover una vez más. Ahora me señala este de acá, este y este que vendrían a ser el del medio acá. Bueno, se me fue. El del medio acá que es dos y uno tres y tres seis de vuelta. Creo que... Creo que... No, lo estoy mirando mal. Dos. O sea, es el del medio y los dos de abajo. Entonces es dos y dos, cuatro y tres, siete. Vamos a poner un siete acá. Bien. Lo rotamos una vez más. Ahora me marca el primero y el tercero arriba y el primero de la derecha. Entonces es uno y tres, cuatro y uno cinco. Bien, ya tenemos cinco. Lo rotamos por última vez. Me marca el de abajo de todo, el de más a la izquierda y el de arriba de todo. Entonces es uno y uno dos y uno tres. Si hicimos todo bien, ahí está. Bien. Listo. El panel del control ahora está abierto. Vamos a dar un vistazo. Bien, dice. El panel de control determina la ruta que tomará el bote en la vía fluvial. Necesito mover las filas y columnas para crear un camino continuo de agua desde el inicio al final. No necesito usar todos los azulejos. Solo necesito conectar el inicio al final. Bien. Yo tengo que conectar el inicio con el final. Nosotros vemos que los azulejos los puedo mover con estas flechas. Tenemos que hacer un caminito que llegue desde acá hasta acá. Bien. Bien. Vamos a ver cómo hacemos. Acá veo que lo tengo medio marcado. Yo me parece que voy a ir de atrás para adelante. Lo primero que tendría que poner es algo así acá. Entonces vamos a hacer así. No. Nada que ver. Bien. Gracias por ver el video. 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 Bueno... Medio que nos estamos acercando, pero falta un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And the end... Gracias por ver el video. Estamos muy cerca. Me falta poner... Quizás si pongo... Ya... 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 Y desarme lo que tenía armado Pero bueno, no importa Yo tengo bastante encaminado igual ¡Gracias! La idea es poner esta acá ¿Cómo puedo hacer para subirla? Bueno, ahí la sube Bien Si yo colocase esta acá Ahí tengo el caminito para ir Bien Bien Ténganme paciencia porque esto lleva un proceso. ¡Bien! Bien, tengo el caminito así. Me falta conectar uno acá y uno acá. Bien. Bien. Lo tengo por acá y lo tengo por acá. Me falta una sola que tiene que tener esta forma. Esta la subo para acá y ya está. Vamos a ver cómo podemos lograr eso. Bien. Bien. Corriendo hasta acá ya está. O esta para acá. Ahí está. Ya está. Lo hicimos. Bien. El panel de control ahora está listo. Cualquier bote que entre a esa ventana debe terminar en el cuarto zafiro. Bien. Lo que vamos a hacer es ponemos el bote, ponemos la botella y ponemos los documentos. Bien. Listo. Si todo funciona como debe ser, la princesa mira, recibirá la evidencia dentro de poco. Vemos que se va el bote y viene por acá. Bien. Se acerca la princesa. ¿Qué es esto? Yo no ordené nada. Agarra los documentos y dice. Oh. Parece ser una entrega especial de Sara. Esto no puede ser. ¿Mi tío? Un traidor. ¿Cómo se atreve? Ah mira. ¿Qué es esto? Rápido. Que vengan los guardias. Jamal debe ser arrestado de inmediato. Bien. Viene la princesa y dice. Sara, gracias por encontrar la verdad. Siento que hayas tenido que pasar por esto, pero sabía que podrías lograrlo. Solo desearía que Mustafa no se hubiera involucrado. Nunca pensé que esto pasaría en mi propia familia. Hemos ordenado que Jamal sea ejecutado mañana con la puesta del sol. ¿Ejecutado? ¿No habrá un juicio? No necesitamos más evidencia. Es muy claro. Pero había algo raro sobre el suicidio de Mustafa. Él estaba sosteniendo la plumilla en la mano equivocada. Espera un momento. Debo irme. Es momento de escoltar a Jamal al calabozo. Hemos informado a los guardias que dejen de buscarte. Eres libre de nuevo. Ya no necesitas esconderte. Bien. Sara, ¿cómo pudiste hacer esto? Se acaban de llevar a mi padre. ¡Van a matarlo! Cyrus, siento mucho que esto esté pasando. Tu padre cometió un crimen terrible. Él no lo hizo. Él jamás haría daño a su propia familia. Es difícil de creer, pero tenemos prueba. Él pagó a Mustafa para que le diera los planos del autómata. Pero Mustafa nunca hablaba con papá. Él siempre estaba hablando en secreto con la princesa Amira. Incluso los vi entrar escondidas al cuarto secreto de la princesa justo aquí, en la casa de baño. ¿Un cuarto secreto? Sí, hay un cuarto escondido detrás de la pared del cuarto zafiro. En donde imagino que la princesa va para tener algo de privacidad. No creo que se suponga que deba saber sobre ello. ¿Puedes mostrarlo? Vamos adentro. Bien. Vamos a esperar a que cargue. Dice, ok, ¿ves esos chorros de vapor? El cuarto secreto está detrás de esa pared. No sé cómo abrirlo. Pero ¿viste antes cómo lo abrió la princesa? Sí, ella tocaba los azulejos de ahí atrás y la puerta se abría. Interesante. Intentemos encontrar la solución. Bien. Primero conseguimos una estrellita que nos va a servir. Acá tenemos una palanca de interruptor. Acá con la red vamos a conseguir la otra. La segunda palanca de interruptor. Acá tenemos aceite. Un azulejo de pared. Otro azulejo de pared que lo agarramos con la red. Acá vemos que este pequeño monito es lindo pero travieso. Acá conseguimos un tercer azulejo de pared. Y ahí vemos una ratita que tiene algo en la mano. Dice, ese ratón está sujetando algo pero salió corriendo. Bien, lo que vamos a hacer acá es, esto es aceite. Ya lo usaremos. Vamos a colocar las palancas una acá y la otra acá. y las vamos a accionar. Qué bien que se apagaron los chorros de vapor. Ahora podemos tener acceso a la pared. Y cuando accionamos el segundo, sube esto. Esa fuente está apagada. Hay una espuma jabonosa cubriendo la pared. Vamos a tener que limpiar la espuma de alguna forma. Bueno, esto todavía no sabemos cómo es. Ahí conseguimos una toalla y la vamos a usar acá. Para limpiar la espuma. Bien. Bueno, no veo que podamos ir a ninguna otra parte. Así que... Bien, vamos a ver qué hay que hacer acá. La princesa mío ha rotado los azulejos y la puerta se abría. Ella no debe haber querido que nadie entrara ahí. Parece ser que ella tiró algunos de los azulejos. Vamos a ver cuánto nos faltan. Nos está faltando uno más. Así que vamos a revisar porque en alguna parte tiene que estar. Vamos a poner aceite acá. Bien. Esa rueda ya está bien aceitada. Movemos esto y vemos que salen unos chorros de agua. Bien. Bueno, vamos a mirar. Porque acá nosotros vemos que tenemos que seguir una determinada secuencia. Pero no sabemos cuál es. La pista que vamos a usar para poder abrir esta puerta son los chorros de agua. Vamos a ver. Nosotros podemos considerar que esto y esto son estos dos. Vamos a ponerle uno y dos. Que serían estos. Y esto y el chorro de arriba serían estos dos. Que vamos a ponerle uno, dos, tres, cuatro. Y así los vamos a enumerar de manera de poder recordarlos. Así que vamos a activarlos. Uno, dos, tres el león y cuatro el de arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Bueno, se me pasó porque me confundí. Bueno, no importa. Vamos a prestar atención de vuelta. Este, 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 este. Bueno, vamos a ir haciéndolos de aparte. Primero es este, que es el dos. El cuatro, el uno, el tres, el cuatro, el uno y el tres. Era. Primero el este. Bien, el segundo es este. Porque fue el de arriba. Vamos de vuelta. Uno, dos, tres. Vamos a marcar entonces ahora este y este. Bien. Ahora vamos a ver cómo sigue. Uno, dos, tres. Bueno, me perdí. No importa. Vamos a volver a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que tenemos que ver es el quinto. Uno, dos, tres, cuatro, quinto. El quinto era este. Y ahora me quedan el seis y el siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bueno, entonces eran este y este. Lo hicimos mal, pero debe ser porque tenemos mal la referencia. Vamos a mirar. Claro, no. Es más, es que yo tenía mal. Acá tenemos uno a la izquierda, uno a la derecha. Y acá tenemos uno arriba y uno abajo. Entonces teníamos mal la referencia. Este va a ser este. Este va a ser este. Este va a ser este. Este va a ser el león. Y este el otro ave. Y ahora sí, lo vamos a ver. Les pido perdón, pero bueno, vamos viendo. Bueno, vamos a ir mirando de a uno. Bien. Derecha, arriba. Izquierda, abajo. Arriba. Izquierda, abajo. Derecha, arriba. Izquierda, abajo. Me la perdí. Derecha, arriba. Izquierda, abajo. Arriba. Izquierda, abajo. Arriba. Izquierda, abajo. Otra vez lo hicimos mal. Bueno, vamos a volver a mirar. Derecha, arriba. Izquierda, abajo. Arriba. Izquierda, abajo. Derecha, arriba. Izquierda, abajo. Arriba. Izquierda, abajo. Izquierda, abajo. Bueno, no sé en qué me estoy equivocando. Bueno, no sé en qué me estoy equivocando. A ver, vamos a mirar. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, vamos a volver a mirar a ver en qué nos estamos equivocando. Bueno, quizás estos chorros, a ver, este por ahí, yo lo había tenido como izquierda, pero tira hacia la derecha, quizás apunta a la derecha. Entonces vamos a verlo al revés. Izquierda, arriba, derecha, abajo, arriba, derecha, abajo. Vamos a poner derecha, arriba, izquierda, abajo, arriba, derecha, abajo. Otra vez me equivoqué, vamos más despacio. Izquierda, arriba, derecha, abajo. Arriba, derecha, abajo. Izquierda, arriba, derecha, abajo, arriba, derecha, abajo. Finalmente. Bien. Pero había que tener en cuenta que este, como está a la izquierda, tira el chorro para la derecha y este al revés. La puerta se abrió. Espero que haya algo útil ahí. Vamos a ver que hay acá adentro un azulejo de pared, el que faltaba. Bien, vamos a colocar los azulejos. O el último azulejo. Dice, ahora tenemos todos los azulejos. Podemos presionar estos botones del centro para rotarlos. Pero, ¿cómo podemos saber cuál es el patrón correcto? Buena pregunta. Bien, para ver el patrón, vamos a mirar acá y acá. Porque esto nos da un indicio de cómo es. Nosotros tenemos dos celestes acá. Naranja, violeta, verde. Y bueno, después del otro lado. Así que vamos a empezar así. Vamos a poner uno celeste ahí. Bien, ahora tengo que poner naranja, violeta y verde. Acá, estos cuatro naranjas, estos cuatro violetas y estos cuatro verdes. Así que lo primero que voy a hacer es ubicar los naranjas. Bien. Bien, ahora. Bien, esto es bastante fácil. Quizás es tedioso, pero no difícil. Bien, ahora tengo que poner los verdes para abajo. Corrí uno verde por error. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer así. Bien, esta parte ya la tengo. A ver. Vamos a ir de este lado. Ahora van dos celestes acá y acá va verde, violeta, naranja. Entonces, primero vamos a poner dos celestes en la punta y era verde. Vamos a hacer así. Verde. 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 y naranja abajo. Bien, me queda llevar este para abajo. Bueno, y ahora me queda solamente el medio. El medio es celeste, rojo, celeste. Bien. Y luego que ya está. Ah, no, qué tonto, claro. El rojo va en el medio y lo puse todo para abajo. Pero bueno, se arregla fácil. Ahora sí, ahí está. Bien. Se abre ese panel, dice, lo tenemos. Esto es tan emocionante, vamos a encontrar algo ahí dentro. Solo lo sé. No te emociones tanto. Sé que quieres probar que tu padre es inocente, pero no podemos llegar a conclusiones apresuradas sobre la princesa. Esto es muy serio. Lo entiendo, pero tengo un presentimiento de que encontraremos algo. Bien, venimos para acá. El cuarto tan elaborado. ¿Acaso viste a alguien más que a la princesa y Mustafa entrar aquí? No, usualmente solo estaba la princesa sola. Es como su escape privado. Revisemos y lo hagámoslo rápidamente. Podríamos meternos en grandes problemas si alguien nos encuentra aquí. Bien, lo primero que conseguimos es una llave que seguramente abre este joyero. Abre esta bandeja. Ahí está. Bien. Y obtenemos un plato de fruta. Y acá tenemos idos frescos. Bien, vamos a venir acá. Vemos que el monito... Le vamos a dar el plato de frutas. Y entonces lo deja y conseguimos unas botellas de perfume. Y al ratoncito le vamos a dar los idos. Y conseguimos una perilla redonda. Volvemos acá. Vamos a ver. Tenemos un cuadro de la princesa. Dice, la princesa mira, se ve hermosa pero preocupada. Y vemos que acá hay unas botellas. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero primero vamos a revisar. Porque acá tengo la sensación... Dice, nunca he visto antes un cerrojo como este. Me pregunto qué esconde la princesa ahí. Vemos que nos faltan unas pelotitas. Tenemos una sola. Y tenemos que conseguir tres en total. Acá conseguimos una llave que seguramente abre esta mesa. Conseguimos una gema rosa. Que no tengo idea de dónde va, pero ya nos vamos a enterar. Creo que va acá. Exactamente. Abrimos el joyero y dice... Oh, solo son joyas. Nada emocionante. Espera, reconozco estas cosas. A ese collar le falta una gema que coincide con la que tenía Mustafa en su mano. Y ese es el sello real de tu padre. Es el sello que encontré en la carta que él supuestamente escribió a Mustafa. ¿Cómo podría terminar aquí el sello real de mi papá? ¿Crees que la princesa Mira lo robó? Si lo hizo, ella podría haber falsificado esa carta para culpar a tu padre por el asesinato. Lo sabía. Sabía que él no lo había hecho. No tan rápido. No podemos probar eso todavía. Esas cosas hacen que la princesa se vea sospechosa, pero necesitamos evidencia más sólida. Lo encontraremos. Sigamos buscando. Bien, conseguimos una perilla redonda y tenemos que buscar algo más. Bueno, acá no sé qué pasa, pero bueno, lo que vamos a tener que hacer ahora es acomodar los perfumes según esta disposición. Vemos que acá hay varios perfumes. Dice, hermosas botellas de perfume. Parece que faltan algunas cosas. Ponemos estas botellas acá. Dice, ¿podemos mover esas botellas? Creo que están en el orden equivocado. No tengo problema con ello. Solo no las rompas. Bien, para ver el orden vamos a mirar el cuadro. Vemos que tenemos dorado, rojo, amarillo, azul, verde. Este será cobre o marrón. Otro verde y violeta. Entonces vamos a ir de a una. Primero va dorado, rojo, amarillo. Azul, verde. Azul, verde. Este que es de color cobre. Ahí está. Ese es el orden correcto. Bien, listo. Eso se ve mejor. Se ve bien en ese orden. Bien, lo último que nos falta es encontrar una perilla que nos está faltando. Que no sé si me la estoy olvidando en alguna parte. No, debe estar adentro de este cuarto. Bueno, ahí ya conseguimos la que estaba. Porque vemos que me falta una. Bueno, ya la vamos a encontrar. Bueno, seguimos buscando. Ah, va. Ahí está. Bueno, conseguimos la perilla que faltaba. Bien, dice. Ok, Cyrus. Tenemos todas las perillas. ¿Alguna idea de cómo acomodarlas? Tengo algunas ideas. Vamos a intentarlo. Bien, para ver cómo las tenemos que acomodar. Tenemos que venir a mirar los perfumes. Porque vemos que todos tienen arriba. Estas gemas de colores. Y están a diferentes alturas. Así que vamos a numerarlas. El que está más abajo es este. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a contar lo que tienen. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, entonces, este sería el de más abajo. Este, después este. Después este, después este, después este, después este. Lo de más abajo sería el de más abajo sería la del medio. Después, en altura, sigue la de la punta. Vamos a poner esta en el dos. Bien. Después, sigue la de la derecha. Vamos a poner esta en el... Vamos a dejar esta acá. Ahí. Y ahí. Después viene esta. Y después esta. Hicimos todo bien. Se abre este panel. Y dice. Logramos abrirle. Ahora veamos que está escondido adentro. Dice. Cyrus, mira. Son los planos del automata. Así que Mustafa no le vendió los planos a mi padre. Él se los vendió a la princesa Amira. Así parece ser. Y dice. Claro. Esta carta lo prueba. Con estos planos, la princesa sabría exactamente cómo alterar el automata para disparar ese dardo letal. Dice. Princesa Amira, aquí están los planos. Por favor, regresalos pronto. Ya recibió el pago. Gracias, Mustafa. Y hay un veneno. Vaya. ¿Ese es el veneno? Sí. No toques esa botella. Es el mismo veneno que encontré cerca del cuarto de Mustafa. Es increíble. La princesa Amira nos engañó a todos. Ella cargó ese dardo de veneno en el automata para matar a su padre y tenderme una trampa. Después, ella me rescató del calabozo para que yo pudiera investigar y encontrar la evidencia falsa que ella plantó en el cuerpo de Mustafa. Así que ella asesinó a su padre y a Mustafa. Además, le tendió una trampa a mi padre para que también muriese. ¿Cómo puede ser alguien tan mala? Parece ser que ella quiere gobernar sobre el reino. Y como tu padre es el siguiente en la línea de sucesión por la corona, él la está bloqueando. En su mente retorcida, ella piensa que ella está salvando a la monarquía al tomar la corona. ¿Ahora tenemos suficiente evidencia? ¿Podremos detener la ejecución? Sí, pero tenemos que apurarnos. Bien, y con esto, el nivel se pasa. Bien, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse acá si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Si el video les sirvió, les pido que me dejen un like, que me ayuda mucho. Hasta el próximo video. Y... ¡Chau!